El primer sueño era eso, de comprarla, pero de irme en bicicleta, y me fui y la compré. No, y como le digo, mira, allí quedado puede quedar. Ya yo estoy, y son unos que me han ayudado, y entonces, lo estoy haciendo, esperar a ver qué. Porque acá en esta parte, le dices que acá en esta parte, entonces le hagamos el burrito, o sea, un jardín, un jardín bonito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!